Y un gran revuelo ha generado la sesión de fotos y entrevistas que realizó el presidente y la primera dama de Ucrania en medio de la guerra que aún se vive en ese país por la invasión rusa. La reconocida revista Vogue ha anunciado una edición especial donde se ve a Volodymyr Zelensky y Olena, su esposa, posando entre militares, trincheras, el palacio presidencial. En redes sociales algunos han celebrado la decisión del matrimonio de contar su experiencia en medio de este conflicto bélico con Rusia, pero varios han indicado que es una frivolidad y de muy, muy mal gusto. Considerando también el drama que vive el país, evidentemente, la principal protagonista de la historia es la primera dama, que resalta que estos han sido los peores meses de su vida, así como de gran parte el pueblo ucraniano. La ola de críticas coincide además con otra entrevista que dio esta semana la pareja al periodista británico Pierce Morgan, donde ambos se ven más relajados, distendidos, riéndose y reconocen que la guerra los había unido aún más como pareja. Ahí el presidente Zelensky aseguró que sería una potente señal que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden visite Ucrania próximamente como lo han hecho varios líderes europeos. Esta es tu oportunidad de agradecer a tus ciudadanos.